Se escucha bien la música, ¿sí? Cambia de profisa mente Prima la feita amor Mentira luz Senza seguridad Muy bien, aquí en el sitio Como no, 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 no Cuando el amor te caerá Le impuro a mí Y te lo conmigo Y te lo conmigo Y te lo conmigo He left no time to regret Camp his dick way With his same old same bed Me And my head high And my tears dry Get home without my guy You went back to what you knew So far From all that we went through And I had to make a troubled track My odds are stacked I go back to black We only circled by the world I died a hundred times You go back to her And I go back to I love you much I love you much It's not enough You love glow And I love pulse And life is like a pipe And I'm a tiny penny Rolling up the walls inside We only circled by with words I died a hundred times You go back to her And I go back to We only circled by with words I died a hundred times You go back to her And I go back to 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 And I don't know I love you I love you I love you I love you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, último lugar. La Hua. La Hua. You are here and I'm here with your heart and my heart awake in the dream in the dream of romance and delight can it be that tonight is the night you're here and I'm here with your lips and my lips awake in the dream and the stars looking down from above seem to see you in love you're in love now I'll walk with wings on my feet now I'll feel that I can climb in a forest pitch dark glow the tiniest spark it burst into a flame like me like me like me my name is so bad married to myself my love is so bad living by herself living by herself in a heart full of dust lives a creature called lust it surprises and scares like me like me like me my name is so bad married to myself my love is so bad living by herself "'I can't see you in love' "'I can't see you in love' "'I can't see you in love' as if you don't feel you're in love' ¡Suscríbete al canal! 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 Te vestirán de fiesta Con su mejor color Y al viento la acampan Dirán que no eres mía Y loca en la fontana Le brindarán su amor La noche que me quieran La ola azul del cielo La estrella celosa Nos mirarán pasando Y un rayo misterioso Harán nido en tu pelo Lucienaga curiosa Que verán Quieres mi consuelo La estrella celosa 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 ¡Muy bien! ¡Au! ¡Suelta! ¡Aquí! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Ne замечoko! some people live for the fortune Some people live just for the fame some people live for the power some people live just to play the game y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 agua muy bien muy bien muy bien coge y nos sentamos y yo para esto que la espalda recta aquí mira ah 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 abre abre espira la espalda coge aire up arriba abre up coge aire adelante up ahí up ahí ahí up espira adelante ar here comes the rain again raining in my head like a tragedy tu voz de agua u mira abre up aqui luego abre a la pared aqui up up Abre 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 Respira Abre Ahí sigue Abre Sigue Abre 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 Na lucha, no, eu... Maha... Repluca ¡Suscríbete! 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 ¡Unete abajo, abajo, abajo! ¡Y poco a poco un reloj nos marcaba la hora de un nuevo adiós! ¡Mira! ¡Ah! ¡Estoy tan bruta! ¡Qué puedo hacer! ¡Adio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡En mi barco solo hay sitio para dos! ¡Adiós! ¡En mi barco solo hay sitio para dos! ¡Adiós! ¡En mi barco solo hay sitio para dos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Último! ¡Adiós! ¡Adiós! Vendres que arrobaron toda aquella invencidad, reclaman desde allí nuestra humedad, mirándola en el azar que mi alma me ha dejado. Vendres que arrobaron toda aquella invencidad, reclaman desde allí nuestra humedad, mirándola en el azar que mi alma me ha dejado. La esperanza que mi alma me ha dejado. Abajo, al suelo. Muy bien, muy bien, muy bien, agua, agua y estiramos. Drink some water and we stretch, ok? Muy bien, muy bien, muy bien, que calor, el veranito ya aquí, voy a poner esto, es tan caliente aquí en España, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Muy bien, nos vamos al suelo y vamos a estirar, sí, we stretch. Muy bien. Muy bien. Respira al suelo. Respira al suelo. Mi pensamiento más profundo también eres. Muy bien. Cuatro. Tan solo dime lo que es lo que me quieres. Tres. Dos. Up. Y ya está, con la otra. La otra, con la otra. Ábre, y abre la fadilla. Up. Al suelo con el flow. Lo mucho precioso que mi mentirita hoy Muy bien ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Primero lo que ahora siento Es que siempre estoy muerto pues eres Lo que más quiero de este nuevo beso eres Áviles Ahí Mentira Au 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 Es el tiempo que comparto eso eres La frase Bravo Que la gente promete cuando se quiere Mi salvación Mi esperanza Y mi fe Soy Au Au El que quiere te quiere como nadie soy Abajo El que te llevaría a sustentoría Día 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 Y al suelo Lo que por ti daría la vida ese soy Muy bien Al suelo Estoy a tu lado Y espero aquí sentado hasta el final Abajo No te has imaginado Lo que por ti esperaba pues eres Lo que yo hago en este mundo eso eres Cada minuto lo que pienso eso eres Au Lo que más quiero en este mundo eso eres Me baja las caderas Me baja las caderas Au Arriba Muy bien Aquí Au Un poco de aire Y abajo Y abajo Muy bien Au 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 Cu SpaceX A Liu ¡Ah! 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 ¡Ah, wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Love it, man! Oh Oh Camilo If I was my heart I'd never be restless Second I stop the sleep Catch it up and I'm breathless Cause there's aching my taste Cause my day is done now Oh The dark covers me Yeah, I can't run out My blood running cold I stand before him It's all I can do to show him When he comes to me I dreamt for him tonight Drowned in me Here we bathed under blue light He is facing my dreams, seizing my guts He floods me in the dread Soap to his soul He swims in my eyes by the bed For myself over him He swims in the air He swims in the air And he swims in the air He swims in the air Aquí, suelo y estira Now, straight Cose a Inel Muy bien, ahí Muy bien Pero todos los que creen que se aman Los que se hacen Los que se hacen Abajo Y estira Abajo Todos los que creen que se aman No podrán nunca pleurar No ¡Dans l'amor Qu'il faut de y no y 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